No, 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 para, 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 no, no Yo no pienso esperar 14 minutos ni en peda porque se me van a hacer liberar No, 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 ah, 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 ya entendí, ya entendí Vamos a copiar la dirección del enlace Vamos a pegarlo acá y vamos a apagarlo Ahí va, bueno, voy a llevar una entrada, 3 day pass, uy, solo quedan VIP, la coña, bueno, además vamos a llevar 4 VIP Casi hacker